Injerto Textil Vivo Injerto Textil Vivo es una convocatoria para repensar el textil del futuro, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos del tejido, pero también teniendo en cuenta el replanteamiento de materiales ancestrales que han formado parte del textil de toda la vida. Lo que hemos hecho es una primera parte en la que desarrollamos una serie de talleres experimentales donde pudo venir la ciudadanía a probar diferentes fórmulas materiales técnicas. Hemos tenido también una serie de charlas que han contextualizado a nivel teórico qué es lo que pasa con el textil a nivel global, a nivel de contaminación, pero también como otras alternativas de plantear el textil, no solamente pensando en la moda, sino en otras posibles funciones que puede tener el textil en nuestra vida. Desde Mediala Prado queríamos apostar por un programa de textil y en Injerto Textil Vivo hemos intentado aunar esos saberes ancestrales del textil con las nuevas tecnologías. A través de los talleres de prototipado y gracias a la ayuda de las mentorías hemos desarrollado cinco proyectos diferentes que repiensan el textil del futuro. Mi papel en este proyecto es orientar sobre los productos que se pueden utilizar para este tipo de objetivos, así como mezclar a gente de diversos campos y ayudarles a que mejoren con la ayuda del resto del colectivo que forma este proyecto su perspectiva del biomaterial. Lo que queríamos era generar una red local con todos los comercios de la zona o los que nos pudiesen suministrar ingredientes para crear nuestro material, que era la celulosa bacteriana. Teníamos una receta para crear este material con restos orgánicos y té y el gran cambio que hemos dado aquí es que lo vamos a poder hacer también con pozos de café. La arquitectura efímera es una disciplina que utiliza muchas veces materiales propios de la propia arquitectura o del diseño del producto y nos parecía interesante acercar esta naturaleza efímera de estos proyectos a materiales como los biomateriales que tienen una durabilidad más corta y que son más amables con la tierra. El objetivo del proyecto es, por un lado, crear un módulo en el que criar los gusanos y que mejore la experiencia de tenerlos en casa, que siempre es un poco engorroso con las cajas, la morera y todas esas cosas, y por otro lado, buscar aprovechamientos para la seda. Al principio iba más enfocado esa parte hacia lo textil y luego hemos derivado un poco también aprovechar los materiales, mezclándolos con bioplásticos o aprovechar incluso las crisálidas que quedan, que es quitina, aprovecharlas para buscar un nuevo material. La desnormalidad o el taller de la recuperación del bolsillo pretende hacer una transmisión de conocimientos con experimentación, fabricación digital, bioplásticos, recuperando un poco la idea de las patriqueras a causa de que la industria de la moda, desde un momento histórico, eliminó los bolsillos en las prendas, específicamente consideradas como mujer, para obligarles a llevar el bolso. Había este punto de, oye, pues yo tengo esto, te puedo ayudar y tal, y creo que esto también ha sido maravilloso. El trabajo colaborativo nos va mucho. Sí, nos gusta. Trabajar con la ciudadanía implica un mejor entendimiento de la ciencia e integrar esto en la sociedad es algo básico. Una de las cosas más interesantes de estos talleres de producción es cuando de repente confluyen varias disciplinas, ¿no?, para llevar a cabo estos proyectos. En estos procesos donde todo fluye, la experimentación, la innovación, desde un punto de vista ciudadano, de compartir, es donde realmente están sucediendo las cosas. La innovación está sucediendo aquí. Realmente las personas solo necesitan un contexto, un espacio, para dar rienda suelta a todo lo que se tiene en las cabezas, ¿no? Yo siento que hemos estado de acompañantes y ha sido como bastante disfrute, aprendizaje, y también me ha parecido muy interesante las sinergias que han aparecido entre unos grupos y otros. La idea, un poco, es que a partir de todos los resultados que hemos hecho, generemos un espacio para que pueda acceder la ciudadanía, conocer todo el proceso a través de una relatoría gráfica, una bioteca de acceso libre, una serie de publicaciones y textos, así como una pequeña exposición que recoja y resuma todo el proceso que hemos vivido en Gerto Textil Vivo.